Mi mamá dice que no, pero yo creo que todo lo que ha pasado, todo lo que Cayetana me ha hecho, me lo merecía. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Que me lo merecía. ¡Au! ¿Por qué haces eso? Porque eso sí te lo mereces, Grace. ¿Te parece que Cayetana hizo lo correcto al tirarte en barro pestilente en una fiesta de gala frente a toda su familia? Yo no debí jugar con Gianfranco. Y eso te convierte en una delincuente. No, no en una delincuente. No, Grace. No te convierte en una delincuente. Y en el corazón no se manda. Él solito, sin preguntarte, decidió amar a Nicolás de las Casas. ¡Ajá! Ahí colgaron otro videíto. A ver quién fue el infeliz esta vez. ¿Racek? ¿Racek? Racek estaba en la fiesta, pero si ni siquiera lo vi. ¿Racek? ¿Aló? ¿Racek? Sí, sí, soy yo. Oye, ¿puedes sacar el video que acabas de colgar? Sí, ya sé que está gracioso y es un mate de risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! No, 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 no lo digo por mí, lo digo por Grace. La pobre no merece pasar por todo esto, Racek. No, no estoy con ella. ¿Lo quieres? ¿Lo amas? ¿Lo idolatras? No levantes la voz. ¿Por qué? Si todo el mundo sabe que te mueres por Nicolás desde el primer segundo que lo viste. No, es una suposición que se hace en la casa, pero de ahí a que yo lo haya confirmado. Hermanita, cada que mencionas a Nicolás, lo confirmas. Tonto. Pero hasta el tonto de tu hermano se dio cuenta de que te mueres por él. Margarita, ¿de qué sirve seguir soñando con un imposible? ¿Sabes algo, tontísima amiga? Aunque no te he dado cuenta, la horrorosa arpía de Cayetana te ha hecho un gran favor. Nicolás de las Casas protege a su empleada. ¿Quién fue ahora? Ángela T. Ángela T, Ángela T. Ángela Torre. Ángela Torre. Ángela Torre. Sí, soy yo, Nicolás. ¿Cómo estás? Oye, quiero hacerte una aclaración. Por si acaso, Grace no es mi empleada. No, no lo es ni lo parece. Oye, déjame decirte que Grace es una chica mil veces más linda que tú. Porque la belleza de Grace es interior y eso es lo que importa. No, no estoy con ella. ¿Por qué la defiendo? ¿A ti qué te importa por qué la defiendo? Quiero defenderla, pues.